Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Gerardo, creador del programa Innovando con TIC y fundador de Recetas TIC. En esta masterclass te voy a enseñar cómo implementar clases virtuales en una institución educativa. Y justamente en este tiempo de coronavirus o COVID-19, en donde debemos de reinventarnos e innovar, pues se hace muy necesario este conocimiento. Realmente a mí me tocó muchos años manejar ese tema de educación a distancia, educación en línea, y es fruto de años de experiencia, investigación y de haber aplicado o puesto en práctica en las diversas instituciones a quienes he prestado mis servicios como mentor y consultor. He pasado por varias etapas, te diré, desde haber implementado un aula virtual desde cero como programador, para luego ser un profesor virtual, tutor virtual y finalmente terminar siendo un director de educación a distancia en una universidad muy prestigiosa. Por eso, antes de comenzar, quiero darte las gracias por el tiempo que te estás tomando en ver esta masterclass. que va a durar alrededor de entre 20 y 30 minutos. Por eso, quiero que te quedes hasta el final, porque vas a descubrir realmente por qué se deben reinventar muchas cosas cuando hablamos de educación a distancia o educación en línea, dentro de las cuales está nuestro rol como maestro, gestor de instituciones educativas o las instituciones gubernamentales que lideran la educación. Estoy seguro que con este conocimiento te generarán muchas ideas para que las pongas en práctica en tu institución educativa o tal vez para que logres propuestas a instituciones gubernamentales y por último, si conoces de tecnologías o de educación en línea, puedes inclusive utilizar este conocimiento para ser un futuro mentor o consultor. Ahora sí, comencemos. En el mundo de la formación online, existen muchos términos que de repente no suelen ser conocidos. Por ejemplo, educación a distancia, educación en línea o educación online, educación virtual o e-learning, educación semi-virtual o b-learning, educación vía móvil, em-learning o finalmente educación mediada por tecnologías. Cualquiera de esos términos realmente son enfoques de autores que vienen de distintos lugares, de Europa, de Estados Unidos, de Latinoamérica. Son posturas, son propuestas que fundamentan la forma en cómo tiene que uno utilizar las tecnologías para que la formación ya no se dé de manera presencial, sino a través de medios digitales. En cualquier postura que tú elijas va a depender mucho del nivel educativo en donde se va a aplicar. Ok, y bueno, y el enfoque que vamos a elegir en este caso va a ser la educación mediada por tecnologías o el b-learning como tal. ¿Por qué? ¿Por qué elegir esta opción? Recuerda que en una institución educativa de educación básica regular hay muchas cosas que romper, hay muchas cosas que rediseñar. Entonces yo considero que esta propuesta engajaría mucho con la forma en cómo se puede trabajar la virtualidad dentro de una institución educativa. Y como fundamento de esta elección está este último informe Horizon en la que habla del futuro de los diseños formativos en modalidad blended learning o mixto que combina la virtualidad con la presencialidad. Ese es el enfoque que ellos plantean. Y se elige esta modalidad para que justamente los profesores empiecen a incorporar estrategias didácticas innovadoras como base fundamental para luego pensar ya en las plataformas o entornos digitales o tecnológicos. Y en vista de que la tecnología no es el fin sino el medio se necesitan hacer diagnósticos para conocer realmente la situación completa de la institución ya sea en aspectos administrativos, técnicos, pedagógicos, entre otros. Pero recuerda también que el éxito de la formación en línea no radica en las herramientas o en las plataformas o en la cantidad de tecnologías sino radica en cómo se innovan las estrategias didácticas y pedagógicas. Un ejemplo de ellos y que está impactando muchísimo es la formación basada en proyectos. Y finalmente necesitas tú también preparar a tu comunidad rompiendo paradigmas culturales, sociales y necesitas educarlos obviamente para que esta modalidad funcione. Son reflexiones que son clave para todo el proceso que te voy a explicar más adelante. Y en esta propuesta que planteo de cinco etapas para implementar las clases virtuales en una institución educativa de preferencia educación básica o regular se aplica específicamente allí. En esta primera etapa yo planteo que se haga una planificación de aquellos aspectos técnicos o administrativos que se necesitan hacer sí o sí y que está centrado específicamente en las autoridades o en los líderes que gestionan la institución educativa o tal vez este proceso de virtualización. Y quién sabe, de repente eso también incorpora o intervienen ya las instituciones educativas de nivel gubernamental que son los que tendrían que establecer. En otros países se maneja así, desde el Estado, desde el Ministerio, ya se tiene toda la pauta en cómo tiene que trabajarse la virtualidad. Y luego ya corresponde al diseño propiamente de la formación a través de las sesiones de aprendizaje, los recursos, los materiales. Luego viene la virtualización como tal, de poner en marcha o colgar todo en las plataformas que se hayan elegido. Luego viene ya el desarrollo propiamente de la formación en esta modalidad. Y finalmente el monitoreo del proceso de formación. Más adelante te voy a explicar cada una de esas etapas detalle a detalle, basado en dos casos. En este primer caso se presenta a aquellas instituciones que no tienen conexión al Internet. Y entonces lo que van a tener que hacer es recurrir pues obviamente a medios tradicionales, ¿no? El canal de televisión o radio del Estado podría dar espacios formativos para que las clases se puedan grabar o difundir por esos medios, organizada por grados o por áreas, ¿no? Y obviamente que esos contenidos no van a estar centrados solamente en el desarrollo y la explicación de temas, sino centrados en la realización de tareas, que es lo más importante. Y en este caso dos, en instituciones educativas con conexión a Internet, ¿qué podríamos hacer con el modelo que te he planteado? Te recuerdo que en esa etapa está dirigida a aquellas personas que lideran la institución educativa. Si tú eres profesor de aula o encargado de informática o del aula de innovación o CRT en el caso de Perú, necesitas presentar un proyecto para que conjuntamente se realicen todas estas actividades. Y aquí te recomiendo que utilices un modelo de diagnóstico que se llama T-PAC, en la que te dé el panorama de cómo está la institución educativa con respecto al manejo de las tecnologías. Y como le digo yo a las personas a quien he asesorado, pues si tomas una consultoría o mentoría, para esa etapa te sería mucho más efectivo, ya que vas a ahorrar tiempo y esfuerzo. Y además esto le corresponde a un especialista porque hay cositas muy específicas. Sin embargo, si quieres tomar acción en esta iniciativa, debes elaborar primero un modelo educativo y pedagógico basado en los procesos de enseñanza-aprendizaje innovadores. Luego necesitas utilizar las plataformas adecuadas, un proceso de selección de plataformas, ya sean herramientas de comunicación o las aulas virtuales propiamente. Luego capacitar a los profesores, a los estudiantes, a los padres de familia, formar un equipo de trabajo asignando roles y estableciendo a un líder por lo menos un año o dos años mínimo. A mí me tomó dos años trabajar todo esto y generar cultura me tomó unos tres años, diría yo. Y desde mi experiencia yo te digo que es un trabajo arduo, pero no te desanimes porque al final de este video te voy a dar una información clave que te ayudará en esta labor. Muy bien, cuando selecciones las plataformas podrías utilizar, por ejemplo, las redes sociales tradicionales o las redes sociales, ya sea Facebook, Twitter, YouTube, donde vas a tener que distribuir los materiales o los contenidos pregrabados en video o a través de hacer transmisiones en vivo. Yo recomiendo que utilices el portal de Pero Educa, que es la plataforma oficial donde están todos los contenidos. Si es que hubiese un acuerdo, obviamente, con el Ministerio de Educación, donde por allí se pueda transmitir ese tipo de contenido. Si no, te toca crear tus canales propios de la institución para que se pueda desarrollar esta labor. Luego, necesitas consultar repositorios de objetos de aprendizaje. Y ahora hay muchísimos en el mundo, Pero Educa también tiene un repositorio de objetos de aprendizaje. Lo mismo encuentras en Colombia, en España, en Argentina, en muchos lados. ¿Y qué son esos objetos? Ya son contenidos que están organizados de manera detallada para que el profesor pueda utilizarlos utilizarlos o reutilizarlos y adaptarlos a su contexto. Y finalmente tenemos las aulas virtuales. Las aulas virtuales que te van a generar todo un conjunto, te van a dar un conjunto de herramientas para hacer que tu proceso de formación sea muy efectivo. Pero aquí yo te hago un paréntesis. Es que no se trata de utilizar la plataforma ni la más cara ni la más barata, sino la que realmente sea minimalista o sencilla de utilizar. Y si de repente la institución no cuenta con los recursos, pues que sea gratuita sería mucho mejor. Moodle es una opción que he visto que lo vienen trabajando en las instituciones, pero desde mi experiencia no ayudaría mucho Moodle en instituciones educativas que no tienen conexión al Internet y que solo trabajan en red. Yo recomendaría utilizar una plataforma mucho más sencilla. Si tienen una conexión baja, podría servir mucho Google Classroom. Y si quieren trabajar o distribuir contenidos a través de plataformas, con WordPress se podría trabajar muy fácilmente o si no, de repente con los mismos CDs de Pereduca donde están todos los contenidos. Moodle también se puede configurar para que pueda funcionar en un CD inclusive. Y se puede instalar y ya se puedan ver los contenidos. Pero se necesita trabajar mucho. Se necesita personalizar o customizar muchas cosas. Y eso un profesor ya no lo puede hacer ni un encargado de IP. Tendría que ser un programador. Entonces hay muchos aspectos acá que Moodle no encajaría en ese proceso desde mi perspectiva. Obviamente que los que son expertos en Moodle pues de repente ya han creado plugins que han hecho que este proceso sea mucho más sencillo pues bienvenido sea. Pero que se garantice esa sencillez en el manejo de la plataforma. Y si utilizas herramientas de comunicación de acuerdo al modelo de formación en línea que hayas elegido entonces debes elegir tal vez herramientas de mensajería como Whatsapp o Telegram pero bajo ciertas posturas. Ahora eso no es nada nuevo. Hay mucha literatura científica donde hay propuestas de investigadores y de profesores que se han animado y que se han arriesgado a utilizar ese tipo de herramientas para hacer procesos de formación innovadores. Y utilizan también por otro lado herramientas de videoconferencia como por ejemplo YouTube Live, Facebook Live, Skype, Zoom, Google Hangout o Google Meet entre otros. Y que permiten a ciertos profesores pues dar clases virtuales pero enfocadas no solamente en explicar temas. Yo te diría que no enfoque solamente en el desarrollo de temas sino céntrate en dar las pautas para la realización de actividades o dar tal vez retroalimentación en las sesiones de aprendizaje que se han dado en las tareas como tal. Y luego tenemos también el correo electrónico el correo electrónico que se ha usado desde siempre en la formación en la educación a distancia y que pues ha ido evolucionando con el transcurrir de los tiempos y ahora que ya se vienen utilizando las tecnologías pues se utiliza ya en un menor nivel. Pero estos materiales se podrían fácilmente enviar también por correo electrónico en situaciones en las que tal vez la tecnología no esté mucho a nuestro favor. Entonces la propuesta que yo te hago acá es que si vas a utilizar herramientas de mensajería pues busca investigaciones donde hayan mostrado cuáles son los resultados de haber utilizado ese tipo de herramientas y en base a eso pues tómalas en cuenta para que lo puedas aplicar en lo que tú quieres proponer para tu institución. Y si tienen tal vez el dinero pues podrían contratar una herramienta de videoconferencia como Zoom. Es una herramienta muy potente que va a ayudar muchísimo pero si no pues se toca utilizar herramientas gratuitas y ahí toca hacer una exploración de todas las herramientas que están en el medio. Cuando hablamos de capacitar en esta etapa 1 significa ayudar a que los directores se informen de esta propuesta hacer que los encargados de IP lideren este proceso todo este proceso de virtualización. Capacitar a los profesores hacer una campaña informativa sobre la propuesta y asignar roles para que ese proceso de virtualización tenga éxito. Por ejemplo el encargado de tecnologías el informático como tal el experto en TIC el profesor virtual el monitor de procesos hay varios roles que se tienen que asumir que se tienen que establecer y te resumo esa actividad que debe dar como resultado un equipo de trabajo o sea esta actividad tiene que dar como resultado un equipo de trabajo y que esté liderado por una persona o por un equipo de personas que te ayuden en todo el proceso de virtualización. Si no tienes a este equipo pues todo el proceso no va a funcionar también así que necesitas sí o sí tener un equipo de trabajo. Si estamos hablando de que hay un solo profesor que es el que es el director es el profesor es el encargado de IP es todo pues tendría que ver otras estrategias de repente a trabajar con sus mejores alumnos que le ayuden en este proceso. Yo sé que el profesor es muy creativo en esto y necesita sí o sí trabajar con equipo. ¿Ok? En esa etapa 2 ya le corresponde al especialista en coordinación con el profesor o al líder del equipo empezar a diseñar ya la formación desde las sesiones de aprendizaje los materiales las actividades de formación y evaluación la forma como se van a interactuar entre profesores y los estudiantes por medios síncronos a través de videoconferencia o solamente va a ser a través de foros eso se tiene que analizar se tiene que establecer y en ese ejemplo te muestro que los recursos y las actividades de formación conllevan a que el especialista coordine con el profesor ¿para qué? para rediseñar las sesiones de aprendizaje según la modalidad que se ha elegido eso se le llama guía institucional y que podría estar enfocada necesariamente en retos o en proyectos sí en proyectos yo planteaba acá un 70% en la parte práctica y un 30% en la teoría como propuesta pero la idea acá es que se centren en proyectos en tareas y no solamente estén desarrollo de contenidos o de temáticas elaborar los materiales o reutilizarlos tal vez a través de objetos de aprendizaje elaborar los videos explicativos y si no tal vez reutilizarlos de las plataformas ya has visto que existe pero educa o de algún canal educativo en youtube u otra plataforma son procesos que te van a llevar a que esta actividad de seleccionar los recursos y las entidades de formación tengan efectividad durante el proceso de virtualización y en esta etapa 3 que esté enfocado específicamente a un especialista a la persona que va a virtualizar la formación o sea todos esos materiales esos contenidos esas actividades esas guías instrucionales esas sesiones de aprendizaje se tienen que colgar en una plataforma se tiene que elegir una plataforma y luego se tiene que ver cómo se van a mostrar los materiales de manera multimedia o solamente documentos digitales cómo se piensa mostrar y la organización también del aula virtual propiamente cómo va a estar cuáles son los elementos de diseño todos esos elementos se necesitan establecer si el profesor está preparado para poderlo hacer bienvenido sea pero si no lo está se necesita formación a ese profesor para que pueda manejar todos estos aspectos de virtualización en mi caso cuando lideraba un equipo de profesionales la persona encargada era un ingeniero de sistemas que obviamente estaba de la mano de un educador para que pueda darle las pautas o el toque pedagógico de cómo se necesitaba las aulas virtuales por ejemplo cómo iban a estar organizadas las sesiones de aprendizaje las sesiones de interacción con el estudiante entre otras cosas y aquí yo te propongo utilizar Google Classroom si quieres trabajar en una institución educativa te propongo trabajar por Google Classroom es la más sencilla y la más rápida obviamente tiene que ver conexión a internet y entonces aquí el especialista necesita utilizar esta herramienta no recomiendo Moodle como te mencionaba por los diversos aspectos técnicos y complejos que se tendrían que manejar si se maneja un conjunto de personas que podría trabajar en ese tema excelente pero si no vamos a las herramientas minimalistas las más sencillas luego también puedes si deseas tener una página web donde estén los materiales para que el estudiante de repente si no funciona el aula pueda acceder directamente a estos materiales y la persona que va a montar toda esta aula virtual con los materiales y los recursos y todo ello necesita utilizar un checklist para que vaya verificando que todo lo que conlleva la virtualización se vaya cumpliendo y en esa etapa 4 donde el profesor va a tener que desarrollar propiamente la formación hay ciertas actividades que van desde la inducción los materiales que se van a utilizar las actividades de formación y evaluación y las actividades de interacción y de comunicación y un ejemplo de ello es que te propongo que el profesor dé la parte teórica en documentos digitales si estamos hablando de instituciones educativas y materiales multimedia obviamente que acá van a hablar muchísimo de los niveles de inicial no se aplica en secundaria tampoco se aplica si se tienen que analizar los detalles obviamente esa es una propuesta general pero lo que yo voy es que todo este conjunto de recursos y actividades deben estar enfocadas más que todo en un 70% en actividades prácticas en actividades vivenciales para que el estudiante pueda interactuar con cosas y luego si quieres ya utilizas otro tipo de tecnologías como realidad aumentada realidad virtual código QR lo que quieras pero necesitas tener en claro cómo vas a trabajar tus procesos de enseñanza y aprendizaje y cuando ya retornen a las clases presenciales o cuando yo toque la clase presencial como tal ya tendrías el proceso de calificar o de establecer evaluaciones formales para que tú puedas cumplir con el aspecto administrativo como tal y en este ejemplo que se aplica a una universidad con quien trabajé le asesoré para que haga un inventario de todos los elementos que se requieren desarrollar un curso virtual establecimos cinco tipos de cursos ese es un tipo de curso un profesor es un curso a cargo de un profesor con un método de análisis de casos es la forma de cómo estaba diseñado ese curso y como verás en cada una de las etapas de inducción recursos comunicación y evaluación hay un conjunto de materiales o de recursos que yo utilizo por ejemplo ves los códigos allí y uno corresponde a sílabos y dos corresponde a foro de presentación yo planteo acá para la etapa de inicio del curso se necesita utilizar sílabo foro de presentación cronograma de actividades netiqueta y una guía rápida del aula virtual para que el estudiante exaltando y en el E3 que significa por aquí está un examen de entrada aplicar un examen de entrada es una propuesta que yo hice a esta universidad igual tú la puedes tomar la puedes arriquecer la puedes mejorar pero la idea acá es que tú sepas que hay procesos dentro del desarrollo de formación y en cada proceso necesitas utilizar herramientas y recursos adecuados y te invito entonces a que descargues porque no solamente está este caso que presento sino también he colgado una guía para que puedas tú entender cómo diseñar cursos a distancia en una universidad puedes encontrarlo en esta página de bitly.ly guía cv y en esta última etapa pues todo el equipo necesita monitorizar la formación ya sea desde el informe de la asignatura el feedback de desempeño hay muchos aspectos aquí administrativos que se tienen que cumplir para ver si realmente el proceso de formación ha generado el impacto que se esperaba no voy a entrar mucho a detalles de cómo tiene que hacerse la monitorización o el monitoreo dentro del proceso de formación pero sí te voy a decir que esta es una herramienta clave para que todo vaya funcionando y se vaya mejorando progresivamente en la institución educativa y te recuerdo también que este modelo no solamente se aplica a un tipo de institución y no pretendas de repente parametrar que eso se aplique y funciona acá va a funcionar en todas no tendrían que haber adaptaciones pero necesitas obviamente una política o modelo educativo general que sean de todas las pautas o los lineamientos generales de cómo se va a trabajar estamos llegando al final de esta masterclass y el mensaje que quiero que te lleves es que hay mucho por trabajar y no se trata solo de usar solo un aula virtual y seguir con las mismas estrategias como te he dado cuenta si las mismas estrategias biológicas ya no y peor aún pensar que virtualizar las clases solo le corresponde al profesor o sea eso no va ya te he dado cuenta de todo el proceso que hay que hacer ahora ya que tienes mi método y seguro te preguntarás cómo podemos hacer para seguir trabajando juntos porque está muy interesante ¿no? quisieras ponerlo en práctica ya porque quiero esto llevarlo a mi colegio y ponerlo en práctica pero acabo de ver varios mensajes que me han puesto en el video diciéndome y preguntándome de qué trata mi programa de Innovando con TIC ¿por qué es que aparece este programa de Innovando con TIC? y bueno te recuerdo mi nombre yo soy Gerardo Chunga Chinguel y me dedico a dar mentorías consultorías y formación de manera presencial y virtual específicamente ayudando a que las personas o las instituciones sean más innovadoras a través de las tecnologías aquí tienes todos mis datos para que puedas contactarme ¿sí? para que puedas de repente si quieres trabajar conmigo quieres que te asesore lo puedes hacer aquí están tienes mis redes sociales mi número de WhatsApp y para terminar te deseo éxitos en tu labor éxitos en que puedas poner en práctica este conocimiento un fuerte abrazo y nos vemos muy pronto ¡Gracias!